El mensaje del presidente Álvaro Colón La historia al final es una historia como la que hemos vivido demasiado en Guatemala Es la misma historia que hemos estado oyendo y repitiendo en los últimos años Y los guatemaltecos seguimos sin hacer nada porque ya no hay que hacer Porque no podemos hacer nada, porque yo que puedo hacer Pues tenemos que hacer algo Tenemos que hacer algo y la única razón y la única forma de hacer algo Es finalmente decir lo que todos sabemos Yo puedo hablar en esta oportunidad Todos estamos enterados de cuando asesinan a alguien más Cuando la señora en carretera Vista Mosa, el muchacho que salió de la universidad Pero en mi caso yo tengo conocimiento directo Tengo los documentos que demuestran como El cobarde y asesino de Gustavo Alejos Ayudado por Gerorio Valdés Y con el pleno consentimiento y conocimiento de causa De Álvaro Colón y su esposa Sandra de Colón Se acercan con un guatemalteco correcto Un guatemalteco que ha hecho todo su dinero Que hizo todo su dinero a base de trabajo Inquintiendo en Guatemala Y además enseñándole a sus hijas A trabajar e invertir en este país Hay un pariente político del señor Karim Mosa Que lamentablemente era amigo de Gustavo Alejos A través de él Este hombre llega con Don Calil Y le dice Don Calil Tomando en cuenta que usted fue caficultor Y que hay problemas en Anacafé Usted quisiera ayudar Dice, sí, con mucho gusto Dice, bueno, perfecto Pero para que usted ayude Necesitamos que acepte dos directivas La de Anacafé Y la de Van Rural Don Calil lo platica conmigo en ese momento Estamos hablando en diciembre del año pasado Diciembre del 2008 Lo platica conmigo Yo le digo, mire Don Calil Verdaderamente yo no creo que sea buena idea Porque nada que venga de este gobierno Ni nada que venga de ellos Puede tener alguna razón de ser buena Siempre hay un elemento metido Y dice, no, pero mira A mí va rural No me importa Ni me interesa Pero Anacafé si quisiera ayudar En enero Don Calil Mosa Le envía una carta a Gustavo Alejos De la cual nosotros tenemos copia Donde él le dice Le estoy acompañando mi cédula de la vecindad Para que usted proceda con los mandamientos Que usted me solicitó a mí Si se puede Y si no Pues no tenga ninguna pena Sucede eso Después de eso es en enero de este año De 2009 Y en marzo El nombramiento sale Nunca se lo entregan a Don Calil Pero lo firma el títere que tenemos por presidente Y lo cita José Ángel López Fernando Peña El cobarde grado de León Era un restaurante En la zona 10 Y le dicen a Don Calil Mira Don Calil por favor ¿Sabe qué? No acepte ese nombramiento No se meta ahí Porque hay muchos problemas En esa cuestión Y no vale la pena Y eso es un hombre de bien Y no debe meterse en eso Y Don Calil Que era un hombre Correcto Dice, miren señores Yo no voy a pedirle al presidente Que me cancele el nombramiento Que yo no pedí Si los que estaban en el gobierno son ustedes Si hace su sentir Hágaselo saber al presidente Y simplemente que cancele el nombramiento Si yo ni siquiera he tomado cargo No tengo ningún interés en hacerlo Habla directamente con Gustavo Alejos Gustavo Alejos le asegura Que no hay ningún problema Le dice que lo espere Que es por el cliente de Guatemala Que está tratando de hacer algo distinto Que está tratando de que Guatemala cambie Y que gente como él puede colaborar Y un hombre de bien Cae en el engaño de este asesino Y termina en medio de una De una lucha de poderes Entre ladrones que no era de él En el interés Desde que firman el nombramiento de él Y lo retienen Gustavo Alejos Con Gregorio Gualtés Con Álvaro Colón Y con Sandra de Colón Se ponen a discutir Con la gente del bar rural Que Si no se ponen de acuerdo En la forma como se están distribuyendo los negocios Van a tener que dejar que un hombre de bien Llegue a la directiva del bar rural Que hoy por hoy Está manejada A su sabor y en tojo Por el gerente del bar rural Entonces La La estrategia del señor presidente Y su esposa Y de Gustavo Alejos Y de Gregorio Valdés Es llegar O Peña O José Ángel López Y dice Bueno señores Nosotros nos vamos a encargar del problema Pero Nos tenemos que poner de acuerdo Porque yo no voy a tomar Ni me voy a tomar El problema en sí Ni lo voy a resolver el problema Si no tengo ningún beneficio Y así Es como se llega a un acuerdo En esa cueva de ladrones Que es la rural Que lo sabemos todos los guatemaltecos Que todos sabemos que ahí se financian Todos los proyectos De la esposa del presidente Que son fantasmas Para su campaña política Que todos sabemos que ella está haciendo Que ahí se financian Todos los Empresas fantasmas Donde se lava Todo el dinero Al cual Gustavo Alejos Y Gregorio Valdés Llevan Que también todos lo sabemos También sabemos que ahí se financian Todos los proyectos Donde resultan socios Gustavo Alejos El presidente Su esposa Y ahí Puedo mencionar Cualquier Que también todos los guatemaltecos Lo sabemos Pero en la letargia Que hemos caído En una Guatemala Que ya no es de nosotros Una Guatemala Que es de los narcos De los asesinos Y de los ladrones Solo volteamos a ver Para otro lado